Cuarto punto del orden del día. Asuntos dictaminados por el Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 4.1. Se propone aprobar definitivamente el estudio de detalle de la unidad 331, avenida Burgos 4559 y su entorno. ¿Se aprueba? Se aprueba. 4.2. Se propone aprobar el avance de la modificación del plan general en el área homogénea 5 para San Isidro. Señor Sarabia. Bueno, a ver si esta vez no me llevo un rapapolvo. Madre mía. Bueno, vamos a ver. Dos cuestiones. Qué enfado, Dios mío. Dos cuestiones. La justificación de la modificación y la gestión de todo el conjunto del lugar. La justificación nos parece que no es admisible porque no está argumentada la necesidad de crecimiento. Lo que se propone en el avance se basa en un razonamiento, entendemos que perverso, que quizá hayan previsto seguir en otras áreas urbanizables. Según este razonamiento, el planeamiento urbanístico carecería en último término de sentido. Pues, si cuando hay actividad deben preverse nuevas áreas, cuando no se construye nada como ahora, también se deben preverse nuevas áreas. Con lo cual, ¿existe alguna circunstancia en la que no deba preverse suelo de crecimiento? Pues parece que no. ¿Cómo lo justifican? Dice, por coherencia con instrumentos de ordenación del territorio que fueron aprobados en otro momento. Por ejemplo, las directrices hablan de que el planeamiento fomentará el desarrollo de nuevos crecimientos. Eso no es el momento. Dicen, por lo que se tarda en desarrollar, porque lleva mucho tiempo y ahora se dan licencias de hace diez años. Si quieren, les pongo aquí dos ejemplos. De la Vía Lalletana de Barcelona o la Gran Vía de Madrid tardaron cien años, con dos guerras mundiales en medio. Por tanto, anchas castillas. Se puede poner lo que sea porque, fíjese, lo que se tarda. Y luego, por comparaciones, yo creo que un poco extravagante sobre viviendas vacías. Dice, Valladolid tiene menos viviendas vacías que otra ciudad, etc. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? La argumentación del crecimiento hay que hacerla razonablemente. Y no se puede decir, como se plantea en la memoria, es, puede preverse un crecimiento superior al necesario de forma suficientemente justificada. ¿Cómo lo justifican? Ahí está el punto. Y, en segundo lugar, la gestión. Nos encontramos en una trampa en esta zona que yo creo que es grave. El punto de partida es el convenio de Red Arterial Ferroviaria de 2002 y el convenio con los propietarios mayoritarios del Área Homogénea 5 de 2005. Por el primero, el Ayuntamiento se compromete a entregar a DIF los suelos de los talleres libres de cargas y, de no hacer efectiva la entrega, tendrá que abonar 1,7 millones de euros. Y, por el segundo, el Ayuntamiento crea el sector 53 y les da edificabilidad a cambio del suelo de los talleres. Es decir, sigue la propuesta de la iniciativa privada para resolver un asunto de esta envergadura. Todo ello con una lentitud absoluta. El convenio es de 2002 y la aprobación de la modificación urbanística de los terrenos es de 2010, nada menos que ocho años. La mayor parte de los propietarios permitieron la ocupación anticipada de los terrenos, pero mantienen la titularidad de sus fincas hasta que no se apruebe la repartilación urbanística. Pues bien, la sentencia de marzo de este año lo desbarata todo. Anuló la creación del sector 53 y, en consecuencia, ¿qué aprovechamiento se pueden dar a esos propietarios? ¿Va a tener que abonar el Ayuntamiento 1,7 millones de euros a DIF? Una gestión, como digo, difícilmente defendible. El Gobierno municipal dejó en manos privadas la deriva de sus compromisos públicos con los sistemas generales y, después de diez años, estamos casi como al principio. Sin embargo, no vamos a actuar de ninguna forma que pueda tomarse como excusa para frenar el traslado de los talleres de Renfe, su puesta en marcha y la consolidación del empleo correspondiente. Y, por lo tanto, no vamos a votar en contra. Pero no podemos apoyar un proceso urbanístico que está mal hecho y que puede tener consecuencias negativas. Gracias, señor Sarabia. Gracias, señor Izquierdo. Señora Vidal. Sí, gracias. Bueno, pues, respecto de lo que ha manifestado el señor Sarabia, para usted la justificación que se hace por parte de la oficina ferroviaria no es admisible. Para nosotros está plenamente fundamentado el crecimiento, además perfectamente explicado, cómo se ha producido el crecimiento en nuestra ciudad a lo largo de los últimos años. Estamos hablando de a lo largo de los últimos treinta o cuarenta años. Y, desde luego, sí que nos parece primordial para nosotros cumplir los objetivos del convenio al cual usted ha aludido, que efectivamente es el punto de partida de toda esta operación, como es el objetivo de impulsar la zona este, conseguir el equilibrio territorial, expandir el tejido industrial, tecnológico y empresarial, y, por supuesto, y más importante, la transformación de la red arterial ferroviaria. Respecto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, a la cual han aludido los dos, pues, miren, yo creo que no es incompatible el ejercicio de nuestras acciones judiciales con la aprobación de este avance y una modificación puntual posterior. Y que ya le adelanto, señor Izquierdo, como le dije el otro día, que no vamos a esperar a ninguna sentencia del Tribunal Supremo para traer o someter a aprobación inicial el documento de revisión. Pero, en cualquier caso, esta sentencia anulaba o invalidaba la anterior modificación puntual del Plan General por un motivo. En primer lugar, estimó, contrario a derecho, la orden de la Consejería de Fomento de la Dirección General de Mediamente, por la cual decía que no era necesario someterlo a trámite ambiental. Y, en segundo lugar, y ahí voy a lo que usted ha dicho, señor Sarabia, por carecer de justificación la previsión de esas viviendas. Yo creo que en este avance, que efectivamente se va a someter a exposición pública durante un mes y veremos lo que plantean los vecinos de Valladolid, las asociaciones o los colectivos que quieran plantear enmiendas, esto, alegaciones, perdón. En cualquier caso, yo creo que está plenamente justificado el crecimiento residencial de nuestra ciudad, además con visión de futuro y con vocación de permanencia. Gracias. Gracias, señora Vidal. Se somete a votación el punto 4.2 del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con 26 votos a favor y dos votos... ¿Han sido abstenciones o voto en contra? ¿Abstención? Y dos abstenciones. Gracias. Gracias. Gracias.